Hola, yo soy Betty Cardiel, soy egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la carrera licenciado en informática en la generación 90-95. Yo creo que hay cuatro herramientas, si yo las pudiera mencionar, y la primera es mucho lo que fueron los recursos que tuvimos en la universidad para utilizar dentro de las prácticas que teníamos. Era nuestra carrera, mi carrera de licenciado en informática, es una carrera de mucho proyecto, estar entregando mucho proyecto y estar probando que es algo que se puede implementar en la vida real. Número dos, sin lugar a duda los profesores, los maestros, es un, yo creo que si algo recuerdo, desde la clase de misma de ética, la clase de contabilidad y administración, la clase de finanzas, y pues sin lugar a dudas las que estaban más orientadas a ingeniería, que era toda la parte de programación. El maestro Arámbula, lo que más me acuerdo también era muy práctico, siempre fue el hacer las cosas que las vivieras y eso te queda de recuerdo. Otra de las cosas fue, a finales de mi carrera tuve una beca para ir a España, gracias a la universidad, concursé con una tesis de lenguaje de programación C, y tuve la oportunidad de estar allá en Alicante, en la Universidad de Alicante, en un intercambio entre las dos universidades, y allí vi que el mundo no era tan pequeño, que tampoco yo era tan pequeña, y que tu visión está más allá a veces de donde nos imaginamos. Y el último también lo quiero decir, los programas que he sido muy asiduo a ello, y apoyo mucho el apoyo a la comunidad, el ver por las personas que a veces no tenían para pagar la colegiatura, la universidad, lo que hacía junto con la Federación de Estudiantes, los congresos que hacíamos para reunir dinero, para invitar a las personas que sabíamos que tenían el talento, pero no tenían los recursos. La verdad es que maestros, alumnos, les digo la Federación, hacíamos y buscábamos la manera de empujar a niños, a niñas, a jovencitos, a que siguieran estudiando, y eso hasta hoy es algo que llevo muy en mí. ¿Cuál ha sido mi trayectoria? Muy enfocada, sí, al tema de tecnología. La Nissan, la Nissan fui al Inegi, del Inegi me fui al Instituto de Educación de Aguascalientes. Cuando empezaron los primeros CESITEAS, me tocó hacer el programa de estudios de computación para CESITEA aquí en Aguascalientes, y después me invitaron a hacer el programa de estudios para algunas carreras en la UNITEC. Siempre me gustó la parte de pedagogía y dar capacitaciones. Después de ello tuve la oportunidad de irme a Monterrey, empecé mi carrera en softe, que la verdad ha sido una empresa que me ha impulsado mucho, que ha aprovechado las bondades que tiene, porque nos permite ser innovadores, emprendedores. Empecé el área de seguridad de la información aquí en Aguascalientes, en vinculación con la universidad, dando algunas materias de ciberseguridad, de las primeras que se dieron, para que alumnos vieran como opción seguir su carrera, y que hoy los veo en todas partes del mundo ejerciendo ciberseguridad, y que me dicen, Betty, gracias por haberme ayudado a pensar que esta era una manera de hacer carrera. Eso me llena mucho. Fui de las primeras mujeres en recibir el reconocimiento como oficial de seguridad de la información en Estados Unidos, latinoamericanas, y también he sido de las primeras mujeres a ser reconocidas en Dallas, Texas, como mujeres en tecnología. De ahí últimamente me he enfocado mucho a incentivar a jóvenes, a niñas, a que no claudiquen y sigan estudiando, y sobre todo una carrera de ingeniería, una carrera hacia lo que nos está llevando el futuro, y me da un montón de gusto verlos al día de hoy, egresados de esta universidad, haciendo y picando piedra en otros lugares, y siendo reconocidos mundialmente. ¡Hola! Yo soy Betty Cardiel y soy Orgullosamente Gallo. ¡Suscríbete al canal!